Podría ser el último servicio religioso de los monjes del histórico monasterio de las Cuevas de Kiev. Son de una rama de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana subordinada canónicamente al Patriarcado de Moscú. Al empezar la invasión se declararon independientes, pero el gobierno ucraniano no les cree y ha dado orden de desalojar el templo. No hay ninguna base legal que nos obligue a irnos, asegura el arzobispo Onufri. Unos 200 monjes han prometido no abandonar la que ha sido durante siglos sede de su congregación. Hace unos meses agentes de la inteligencia ucraniana les hicieron un registro. Aseguran que encontraron propaganda rusa. Muchos de nuestros fieles son patriotas, dice Vladislav, y están en el frente defendiendo a Ucrania. El presidente Zelensky ha dicho que quiere garantizar la independencia espiritual de Ucrania, donde actualmente hay dos iglesias ortodoxas, la nacional y la vinculada al Patriarcado de Moscú. Las autoridades ucranianas han detenido y sancionado a varios de los religiosos de la rama considerada prorrusa. El poderoso patriarca de la Iglesia Rusa denuncia acoso a los monjes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana vinculados históricamente a Moscú. La popularidad de esa rama de la Iglesia Ucraniana se ha debilitado por el apoyo de Kirill a la guerra, pero sigue teniendo muchísimos fieles.